El consejo que voy a tratar de darles el día de hoy es realmente muy fácil, muy sencillo. Y para mí en verdad sería un gusto que todos ustedes lo pusieran en práctica. El tip de conducción del día de hoy va a ser para todo tipo de personas. Novatos, expertos, citadinos, pilotos, para carretera, para todo tipo. Y tiene que ver mucho con el movimiento general de nuestro cuerpo, particularmente con las muñecas. Entonces, muchos tienden a conducir con esta parte muy rígida, sin hacer casi movimientos. Y con base en la experiencia, les puedo decir que conlleva dos cosas. La primera de ellas es que te induce a un mal hábito, en la cual giras con todo el cuerpo a la par que das vuelta. Por consiguiente, esto hace que tu cuerpo esté muy rígido. Y con el tiempo, esto te lleva al cansancio. Después de un rato vas a sentir que vas muy estresado, muy cansado, muy tenso. Y la solución que yo le veo a este problema para que ustedes conduzcan mejor es la siguiente. Relajen sus hombros, desde el cuello, toda esta parte, relájenla. Liberen la tensión. Ahora, la distancia al volante aquí es sumamente importante. Porque si están muy alejados del volante, van a ir con las muñecas por lo general muy tensas. Y les va a impedir realizar el movimiento que les pretendo enseñar. Así que la distancia al volante la vamos a calibrar con nuestra espalda pegada al respaldo del asiento. Estiran sus brazos y la distancia de las muñecas se deben de quedar en la parte superior del volante colgadas. Comencemos ahora por dónde poner las manos. Y les recomiendo esta zona del volante. ¿Y cómo poner la mano sobre el volante? La manera más sencilla que he encontrado es la siguiente. Tomen un lapicero. Estos tres dedos los vamos a situar detrás del volante. El dedo pulgar por encima y el dedo índice un poquito más separado de los tres. Y quienes quieran invertir aquí en Morelia o en Michoacán o por la zona. Y quieran hacerlo en el mejor lugar para vivir. Métanse a la página oficial de Tres Marías. Hay terrenos, hay departamentos, hay casas, hay locales comerciales. En fin, hay consultorios. Y aquí comienza lo realmente importante de este video. Apoyen esta parte de su palma en esta parte del volante. Si se fijan no quedan totalmente rectas las manos. Tienen una ligera apertura de unos 20 grados. De inicio esto les va a dar muchísima más sensibilidad al volante. Al tener más parte de su palma y menos parte de sus dedos. Quienes pretendan o quieran sentir más su auto, las irregularidades del camino, toda la suspensión, la dirección de las manos. Esta es la manera ideal. Ese es el secreto para la sensibilidad. Segunda parte importante del video. La movilidad al girar. Cuando giramos el volante debemos entender que gran parte de nuestro cuerpo toma un papel muy importante. Es decir, no podemos únicamente mover los brazos y las muñecas. Todo hay que moverlo en sincronía. Comenzando por los hombros. Si giramos a la derecha, nuestro hombro derecho va a bajar poquito. Si giramos a la izquierda, el izquierdo baja un poco. Es mínimo, pero esto te permite mucha movilidad cuando giras. Y aquí es importante decir que la cabeza no se mueve. Esa queda centrada. Y tu tronco pegado al respaldo del asiento. Ahora, pasémonos a los brazos. Sugiero que intenten aplicar la misma fuerza en ambos lados. 50 y 50 al momento de girar. Para que no sea uno solo el que jale. O, para que no sea una sola mano, la que empuja el volante. Aquí a mi sentir, la fuerza para girar el volante se concentra mayormente en el bíceps y en el hombro. Contrario a lo que muchos harían o pensarían que es en el antebrazo. Y con esto vamos a liberar un poco de tensión en las muñecas. Y a su vez, van a obtener una sensibilidad mayor para que tengan un manejo más fino. También quiero ser claro en este asunto. El volante debe ser tomado de manera suave. Pero sin caer en el exceso. Similar a la presión que harías al tomar un lapicero. La misma fuerza que te permita libertad de movimiento, pero también control sobre él. Y por último, pasemos ahora a las muñecas. Cuando giremos el volante, la muñeca que queda abajo debemos de darle libertad de movimiento. Y que gire un poco más. De esta manera. Estamos aquí y dejamos que rote un poco más. Así que espero que con este consejo, la movilidad de la mano y la movilidad de los brazos y hombros, les dé algo de mayor soltura y se sientan más cómodos, más relajados al conducir. Y a la par, van a tener beneficios como un menor cansancio, menor estrés y mejores sensaciones de manejo. Les agradezco mucho su atención en este video. Y por cierto, los invito a la carrera velocidad total. Segunda fecha 2022 de la carrera velocidad total. Este próximo 11 de junio. Sábado 11 de junio. Inicialmente la fecha de la carrera estaba el 28 de mayo. Pero la pista la van a reencarpetar nuevamente. Y esto, bueno, compromete un poquito la fecha. Entonces, se reprograma al 11 de junio. Sábado 11 de junio. Y recuerden, la finalidad de estas carreras velocidad total es promover el automovilismo deportivo en autos normales de una forma segura, organizada y con todas las medidas de seguridad para ustedes. Y que puedan ustedes tener esa sensación de competencia en una pista, en un lugar indicado para correr tu auto. Y sobre todo, en autos que no son de carreras, en automóviles normales, en una pista muy segura, de baja velocidad, pero de mucha técnica. Y con esto llegamos al final de este video. Gracias de verdad por ser parte de la gran comunidad de velocidad total. Gracias por todos sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Si te gusta el canal, suscríbete. ¡Suscríbete al canal!